Y la titulé Abriendo Corazones Traigo junto a mi guitarra esta bonita canción Te alegrará mucho mi alma y abrirá tu corazón Acompañando con palmas o tal vez algún tambor Este ritmo de mi pueblo que traigo en esta canción Escuchen la melodía, se corre una sensación Una paz entre familia, ambiente de mucho amor Olvidémonos las penas, regalemos una flor Miremos un poco al cielo y acerquémonos a Dios Tú comparte, sé, comparte, yo comparto esta canción Ser solidario en la base, para retar nuestra nación Quienes me estén escuchando, yo les quiero regalar Este canto de esperanza, para que no sufran más A los niños y mayores que sufren la flotación Por esa gente yo canto y por un mundo mejor La, 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 la 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 Gracias.